Que bonito, que siempre fue ese cuento Las seis por ocho veces Y hoy más no es algo que mi amor Yo no lo perdí mucho No me vas a sufrir y a dar amor Tú dices que ahora quiero Y por Dios no me he dado Te quiero y te quiero Te amo hace años Y así, mi vida, yo te lo juro Que te amo tanto Chaparrita de Miriam No me vas a sufrir y a dar amor Tú dices que ahora quiero Y por Dios no me he dado Te quiero y te quiero Te quiero y te quiero Te amo y te sueño Y así, mi vida, yo te lo juro Que te amo tanto Que me he dado Y yo me he dado Le damos un puño de la tierra para la gente que está velando ¡Ánimo! ¡Ánimo! Nos vas recorriendo el mundo Si quieren, dicen los que se quieren Yo soy un bebé sin duelo A mí no me está abandonado A mí la vida es un sueño Y con todo, cuando yo quiero Un amiento, estoy muy sincero Y soy como las amigas Que burlan de puerto a puerto Yo sé que la vida es gorda Al fin que también la vemos El día que yo no pueda No voy a ir a darme nada A mí me daré, cosa hermosa La vida, pronto es que habrá Lo que pasó en este mundo No me hace recordar Que a muerto voy a quedarme No hagas un sueño del cielo Y es lo único que lo hubo Se daba con el padre Y de que vengan de amigos por nosotros Hay que no reducir el gusto Y de que vengan nada 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 Hay que darme Cosa, cosa La vida con dos de la semana Lo que hay que hacer es un Nomás el recuerdo de vida Y ahora yo voy a llevar Nomás el recuerdo de vida